No he tenido suerte, enamorarme me ha costado y ya perdí la fe Y como yo muchos lo prefieren así Por más que lo intente, no puedo quererte Es mi corazón que está frío e inocente Por más que lo intente, no puedo quererte Porque el amor me ha golpeado muy fuerte Tú no tienes culpa, que no pueda amarte Es que ya cupido me ha usado bastante Por más que lo intente, no puedo enamorarme No puedo enamorarme, no puedo enamorarme Ya Pero tú sabías Ay, short No puedo enamorarme, no puedo enamorarme No puedo enamorarme, no puedo enamorarme Girl, yo sé Que en el amor a muchos le ha tocado suerte Pero enamorarme me ha costado y ya perdí la fe Y creo que es mejor que lo dejemos así Por más que lo intente, no puedo quererte Es mi corazón que está frío e inocente Por más que lo intente, no puedo quererte Porque en el amor me ha golpeado muy fuerte No tienes la culpa, que no pueda amarte Es que ya cupido me ha usado bastante Por más que lo intente, no puedo enamorarme de ti Por más que lo intente, no puedo enamorarme de ti Por más que lo intente, no puedo enamorarme de ti Pero tú más me duele Que lo intente, no puedo enamorarme de ti Por más que lo intente, no puedo enamorarme de ti